Pues empezamos a grabar Ok, ¿qué se supone que vamos a hacer? No sé, no tengo saludos, así que vamos a traer un maldito árbol Ok, pero ¿dónde estás? Aquí detrás tuyo, tío Tengo el tutorial aquí Si mueve, obviamente Ok, deberías de quitarlo con una lag No, también no sé cómo se quita Se mueve al Minecraft, por favor En opciones En opciones, pues Sí Ese árbol no lo va a contar Mira, voy a estar todo el rato en plan Es tutorial Joder, no me gusta esta construcción Vale, tengo una mesa ¿Sabes qué debíamos de hacer? Yo te hago un pico Y tú trabajas como el negro que eres Toma para allá Que te eche un pico, vete a trabajar, hombre Y yo voy talando madera Yo voy talando madera Y tú vas picando piedra Y nos encontramos ahora Vale Tú talas piedra Y yo, o sea Me has entendido No me jodas Sí señor Voy a ir a por los árboles estos Que son más grandes Y luego a ver cómo coño nos encontramos Pero creo que tenemos el map en blanco No, no, no No lo veas No lo veas No, no lo voy a ver todavía Sí, sí, sí Luego el otro logro Ok, hijo Y yo voy a bajar con un solo pico Eh... Hostia ¿No has cogido madera? No Pico un poco con la mano Ya me regreso No, no, no No, no Es que esto es Minecraft Si me pico con la mano No es Minecraft Claro tío Tienes que reventar ese árbol con la mano Tío Me voy a llevarme aquí Lo suficiente para hacernos una casa De este árbol solo ¿Sabes? Que me gusta esta zona de arena para hacer la casa ¿Qué piensas? No sé Es que a mí la arena como que no me va La verdad eh No sé ese tipo de gente A mí tampoco me gusta la arena pero... Claro es que... Está vacía en la zona Ya, ya, es que salimos aquí justo Pero es que imagínate Luego si íbamos a hacer cultivos o algo así Pues tenemos la zona ahí bastante mal Y es como que no En plan... Esa zona tendríamos que traer arena y de todo Con las palas y su puta madre Y bueno... Que ya iremos... No sé Tenemos que buscar una zona de estas planas En plan... Allanadas y tal Y si no pues la allanamos nosotros Con una pala aquí Pique para acá y pique para acá Y ya está Todo fácil, todo fácil Vale campeón Vale, si encuentras hierro o algo así Pues sabes que tienes que hacer un pico De piedra Claro, claro No... No, aquí ya hice... Estoy picando como... Estoy picando como... Estoy picando este árbol como un desgraciado Ya llevo 16 de... De los troncos estos Pues bueno... Ya tengo un hacha Más rápido... ¿Nos hacemos una casa del árbol o como? Mmm... No suena haría mal... ¿Pero cada quien se hace su habitación? No... En plan... Lo hacemos todo Y habitaciones grandes... Exacto... Pero hacemos... Pero la sala si es junta... Claro... Exacto... Vale... Vale... Me he quedado sin pico ya... Realmente no como de... ¿Cómo? Creo que lo pusiste... Lo pusiste en fácil... No... Supervivencia... Pero no puse fácil... No ya... Por defecto viene fácil... Ojo chaval... Cómo me quedo sin movidos aquí... Claro... Pero creo que lo puedo modificar... Creo... Mmm... Mmm... Creo que sí... Antes de empezar la partida... Bueno... Luego lo cambiamos... Pero bueno... Ahora como es la primera noche... Ya da igual... Tampoco... Es que hayamos aquí... Vale... Tengo dos stacks de 64... Uno de 44... Y sigo picando el mismo árbol... Bueno... Que yo voy a matar... Las ovejas... Y desespada y tal... ¿No? Vale... ¿Vamos a poner un hacha? Vale... Son siete minutos... En plan de... De esto... De día... De día... O sea... La primera noche... Creo que eran siete minutos... Así que tenemos que darnos prisa... Ok... Tengo... Ya para una cama... Tienes que tener para dos... Ok... Aquí veo... Un poquito más... Un lobo está molesto... Y se va a comer una... Oveja... Sí... Siempre pasa... No entiendo... No entiendo por qué... Eso fue como... Desde una actualización... Que empezaron los globos... A atacar las ovejas y tal... Por el instinto... O algo así... Ojo... Mira... Este tronquito es mío... Y este otro también... Va a acabar quitando el sonido del juego... Porque hace un ruido que te cagas... Y creo que no me estoy escuchando ahora mismo... Vale... Vale... Estoy picando el mismo árbol... Tío... Es que los árboles de jungla... Tío... Son más fáciles de picar... Te haces una escalera... Porque es como son de cuatro... Te haces una escalera en plan... De estas que giran... Y ya está... Y lo vas picando por dentro... Y llevando toda la madera... Es que claro... Esto es en la vida real... Son... Tengo cinco de... De... Hierro... Tela... Tela, tela, tela... Ah, vale, vale... Ok, ya conseguí la última... Ok, pero... Primera noche es que vamos a hacer... Una casa cueva... Una casa de estas tontitas... Pero que luego ya... Nos haremos una potente... Porque con todos los materiales... Que estoy recogiendo ya ahora mismo... Lo único que tenemos que hacer... Es en plan... Ver qué casa queremos hacer... Qué tipo de casa... Esto lo podemos ir pensando... Bueno, que... Que aquí está la propia casa... Pues ya tengo carbonito... Mejor aunque sea... Vale... Tengo aquí... No, yo también puedo conseguir carbon... Ahora mismo... 55... Si quieres... De carbon... Solo tienes que conseguir... Mira, tengo sandías aquí... Para comer... Vale... Pues puedo conseguir carbon... Eso... Mira... Con un solo árbol... Me he hecho ya... Tres stacks de esto... Tío... Los árboles de jungla... Es la hostia... Cabrón... Relájate... Soy... Soy un loco yo... Mira todas las sandías... Que estoy consiguiendo... Vale... Abro mi mapa... Tengo que... Para donde estés tú... ¿No? Vale... Sí, sí... Vale... Vale... Pues acaso... Ya estaba viniendo... Aquí... Al final... Tengo 63 de comida... Y tengo una vaca aquí... Que a lo mejor pilla... Ven aquí... Mira... Tú quédate ahí... No estoy haciendo nada... Esta mesa es sólo para... Ser amigable... ¿Sabes? Esta espada es para... Acariciarte un poco de espalda... Joder... Me cago en la puta... Voy a acariciarte un poco de espalda... Vale... Primero me llevo esto... Y ahora te acaricié la espalda... Tú tranquila... Sí... Yo también te quiero mucho... Venga... 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 Mucho... Mucho... Tengo aquí también... Cerditos... A lo mejor pilla... Como unos tontitos... Venga... Y... Me cago en la puta... Toma... Te lo has llevado... Te lo has llevado... Vale... Vale... Se está anocheciendo... Voy a abrir el mapa... Vente... Vente... Pero ven por donde viniste... Te veo... Estabas brincando hace unos segundos... ¿Verdad? Sí... ¿Dónde estás? Es que no veo tu nombre... El tuyo es justo... Ha tocado justo el tuyo... Que el que es negro, tío... En plan... Mira... Estoy brincando... Estoy brincando... Tienes que ir a un lugar... Tienes que ir para donde está la arena... Para donde está la arena... Vale... Vale... Para que no uses el mapa... Para que no uses el mapa todavía... Tío... Luego lo vamos a necesitar... De momento... Como que... Qué tontería, macho... Tú ves que el sol está bajando, ¿no? Sí... Está abajo... Me cago en la puta, tío... Un tutorial... Joder... ¿Cómo lo quito? Yo... Yo estoy... Yo estoy... Casi que... No... Mi puta idea... Que no me deja saltar mientras tengo el tutorial, tío... ¡Qué bien, campeón! ¡Rápido! ¡Que no puedo moverme! Un puta tutorial... Vale... Al fin... Dios... Todo por un maldito cactus, tío... Señor... Nos fuimos pa' la puta... Sí... ¿Dónde estás? Pongo un antorcha o algo... Pues yo estoy aquí en lo de la esta y no veo... No te veo... Ojo... El conejito está... Espérate que yo lo necesito... Voy a reventar esta vaca... Eso es, vaca... Tranquilo... Omar... ¿Qué tal? Bien... ¿Sabes que el Metal Heart Service está pepino? Sí... Pero muchos jugadores... Vale... Mira, puse un antorcha... Puse un antorcha... Puse un antorcha... Ah, pero si no te dejo descargarlo... Que no... Que estamos jugando... ¿Me ves? ¿Me ves, sí o no? ¿Me ves, sí o no? Al Minecraft... Omar... Estamos grabando... Ahora mismo... No podemos... Estoy detrás de ti, además... Va, va... ¡Muteate! Si eso... ¡Cabrón! Me asustaste... Si es que te he dicho hace un rato que yo estaba detrás de ti... A que no has picado piedra... Es cristotisimo, tío... Si, si, si... Más o menito... Más o menito... Vale, vale... Eh... La casa está por aquí... Pero... No quiero acercar mucho a ese creeper... ¿Te has hecho una casa? ¿Te has hecho una casa? Mmm... No, era una casa... Era una casa cueva... Bueno... Esta vez... Así que es como... Es que no recuerdo... Era por aquí... Te has llevado... Toto... Que eres toto... ¿No te acuerdas dónde has dejado la casa? Es esta, es esta, es esta, es esta... Vale, vale, vale... 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 Se les pongan tochitas aquí... Vale... Espérate, que me hago un piquito... Ay, mira... Qué casa más... Mal hecha, hijo... Señor... Tú si eres quejón... Quejón... No... Te costaba hacer la cuadrada, tío... Esto es Minecraft... No es tan difícil hacer cosas cuadradas... Espérate, que te ayudo ahora... Por aquí ni entran, por aquí ni entran... Ya, ya, ya... Tranquilo, tranquilo... Tampoco pasa nada, eh... Es que creo que lo has puesto en dificultad normal o... No sé... Pero hay muy pocos enemigos... Vale, no sé cuánto tengo, porque me voy a hacer un horno ahora... Sí... Me da pa' un horno... Veo aquí... Veo el horno... Toma... Loco, que me dejes enfadar... Esa vez de cosa... Mira, si tienes madera así sin cocinar... Y la pones aquí... Y pones madera cocinada... Te da carbón... Eh... Unos hacks que tengo yo aquí, chaval... Que también he carbón... Sí... Pero déjame con mis tonterías, ¿vale? Ajá... ¿Quieres dormir ya o quieres seguir picando madera? Piedra... Es que... Es que es la primera noche... Ya tocamos a dormir... La tontería... Y además aquí no pueden entrar... Podemos seguir picando y aprovechar un poco el tiempo, ¿sí? Vale, entonces eh... Vamos a hacer una... Una de estas pa' aquí... Vale, vale... Pa'l recto... Pa'l recto... Joder, también te digo que no es un coño, eh... Voy a tener que subirle el brillo a esta cosa... Te digo que toma... Toma tu... Tu cama... Espérate... Tíramela, tíramela... Como en círculo... Ahí da... Atrás tuyo... Joder, me la has hecho blanca... Mola... Joder, ¿de qué color la quería? Nada, nada... Ahora la cambio... Tranquilo... Qué exigente, weón... Qué vaca... Mira, te digo que no encuentro una mierda, eh... Que trataste súper mal a Omar, cabrón... Pues es que estamos grabando... Yo no lo he tratado mal... Le he dicho... Vuelve ahora y ya está... Vuelve ahora y ya está... Es que... A ver... Y yo pensaba que el grupo estaba en privado, vamos... Por eso digo yo... Es que a dónde se ha metido... Pa' mí el grupo estaba en privado, tío... Va, me estoy quedando sin pico... Cuando me quede sin pico y no encuentre nada, tío... No vamos a dormir, porque madre mía... Una tontería... Es que para mí, te lo juro... Pa' mí el grupo estaba en privado y digo yo... Bueno, pues no va a poder entrar... Pues porque... Está en privado, vamos... Estamos tú y yo... El grupo es privado... Y no puede entrar nadie... Estamos tú y yo... Hasta el final... Ah, claro... Es que nos cambiamos de grupo antes... Cuando te saqué de... Claro... Bueno, mira, se me ha roto el pico... Vamos a dormir... A ver... ¿Qué quieres hacer? Mañana... A ver, que yo todavía tengo para picar... Para picar... Sí, sí... Me da igual... Es que... Me está poniendo muy nervioso el tutorial, tío... Y le he dado a la X y ahora ya no puedo puto saltar... Pero... Ya está, ya está... Ahí tienes, vaya picando... Un pico de pico de piedra... Madre mía... No se nota que me quiere esclavizar aquí... Venga, vamos para allá... A ver si me encuentro algo... Ah, sí, yo qué sé... Un poco tonto... Es que claro, también si no tenemos casa ni nada... Tengo tres antorchas... Si puedes hacer antorchas y tirarme las... O puedes ir picando o haciendo algo, tío... Bueno, estoy picando y estás haciendo tu pico, coño... Ah, vale, vale... Es que no sé... Como no te estoy mirando... A lo mejor te estás caqueando y no estás haciendo nada... Eh... Podría ser, eh... Podría... A ver... Aquí estoy, aquí estoy... Aquí estoy, aquí estoy... A ver... El cofre este... Mira, tengo 17 aquí de carbón... Me he sacado aquí por la cara... Listo, ahí tienes atrás tuyo las antorchas... Agárralas, muérete para atrás... Sí, sí, sí... Vale... Ya me he quedado sin... Uff... Qué placer jugar contigo, la verdad... Cabrón... A ver... A ver que encuentra alguien... Algo antes... Venga... A ver... Vamos para allá... ¿Tienes hambre o algo? ¿Tienes hambre o algo? No, yo estoy bien... Acabo de comer hace ratico... Me comí un croissant... Gracias por preguntar... Que digo en el juego... Toto... He encontrado hierro... Yo también... Bien... Pues dale, pícalo... Aunque ahora mismo lo necesito... No, 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 no... No lo voy a picar, oye... Aquí, campeón... Claro, tío... Crack... Podrías... Crack... Más tonte... Crack... Leyenda... Máquina... Número 1... ¿Cuánto de... De hierro conseguiste? Espérate... Te digo... Diez... Ocho... Nueve... Si, así se cuenta... Demon... Se cuenta... Cabrón... Va a ponerme... Creo que me va a poner... El salto automático... Porque... Me está poniendo muy nervioso... Voy con una lentitud... Que te cagas... A ver... Va a hacerme otro horno... Para meter el... El hierro... Subes cuando eso... También te digo... Que me estoy gastando toda la madera... Que hemos conseguido... Yo todavía tengo madera... Tranquilo... No, no... Que digo que me la he estado gastando... Cojo aquí la mitad... No, porque... Tenía como dos stacks... Y los había puesto en el horno... Para que... Fuese... ¿Para qué coño vas a meter stacks... Si tenemos carbón? Porque... Antes estaba haciendo carbón... Con la madera esta... Y lo sigo haciendo... La verdad... Bueno, vamos dándole... Hijo de dios... Ya... Porque... Se hace madera con... La madera esta... Sin... Sin hacer tablas... Pues puedes hacer... Esto carbón... ¿Sabes qué necesitaría...? Sí... Tendríamos que abrir los dos mapas... Porque así podemos saber la altura en la que estamos... Y hay una altura en la que se... Encuentra más diamantes... No sé qué altura es... Pero hay una en la que sí se encuentra más... En plan... Cuando ya está... La capa esta de la tierra... Que no se puede seguir pasando... Ojo... Estoy poniendo altochas todo el rato tío... Es un coñazo... ¿Te quedan bastante? 24... Bastante... Bastante sí... No sé... Todos estos materiales que son como de decoración... A ver si... Empiezo a usarlos... Porque yo normalmente en el Minecraft no uso estas mierdas... En plan... Yo los encuentro y paso de su culo... ¿Qué? ¿Lápisla azul y toda esa mierda? No, no... Materiales de decoración como la... La tiorita y estas cosas... Que se pueden hacer cosas muy bonitas... Pero que yo no las uso... Vamos... O sea... Nunca las he usado... La pila azul y es lo de... Para los encantamientos, ¿no? No tengo mucha idea... Pero creo que la pila azul es... Es como una piedra azul... Sí... Son como fragmentos de piedra... Que suelta un mineral... Pero no sé si se puede usar... No sé si también se puede usar para eso... No... Creo que no, eh... Puedes hacer un bloque de la pila azul y... Pero vamos... Que es más feo que el solo... Vamos... Oye... Me estoy poniendo los nervios... No encuentro nada, tío... Solo encuentro material de decoración... Buah, tío... He roto esto... A ver... Bueno... Ya que hay que hacer... Es que... Ni siquiera sabemos si este día... Ese es el problema... Mmm... Mira... Yo sé que... Escucho un murciélago... Por aquí... No sé si es que habrá una cueva por aquí... Hombre... Si encuentras una cueva... Lo tenemos ya hecho, chaval... Ahí te encuentras todos los materiales... No entiendo que estaba picando esa gente... Los que dejan las cuevas... Porque... Se dejan todo el oro... Se dejan todos los diamantes... Yo creo que simplemente dijeron... No... Vamos a hacer una cueva... Y la dejamos ahí... Vamos a hacer un mollo... Vamos a hacer un mollo en la tierra... Y a ver qué pasa... ¿Sabes? Bueno... Me he quedado sin pico... Ya la conseguí... Ya la conseguí... Encontraste la cueva... Voy ahora contigo... Déjame hacerme... Ah no... Si tengo otro... Tengo otro pico... Si tontito... Vale... Pues... Eh... Si... Vamos a la cueva... Que nos sacamos materiales ahí... Y ya está... Y... Mañana en tu episodio... Hacemos... La casa... Ok... Pero vamos a guardar... Todo lo que hemos conseguido... Si... Si... Sube... Sube... Y ponemos el... El hierro a hacer... Aquí... Y ya está... Mira... Ya tengo... 10 de hierro... 10 de hierro... 10 de hierro... Tienes... Tienes el horno detrás... Tienes otro detrás... Que soy muy rápido... Soy... Lo mejor del mundo... Oh... Eh... Chaval... Tranquilízate... Tranquilízate... Ahí puse 17 de... Ahí puse 17 de... De guerra... Sabes que tenemos que hacer... Sabes que tenemos que hacer también en... En esta cosa... En plan... En esta partida... Coger un cofre grande... Irlo llenando de piedras... Eso es un logro tío... Conseguir... 28 stacks creo que es... De... De piedra... Vale... Tengo... Si, si... Es un logro tío... Yo lo voy a hacer... Es en serio... Si... Tenemos que hacerlo... Si tío... Tenemos que hacerlo... Vale... Tengo un pico de... Hierro... Y... Nos vamos para la mina... ¿No? Mmm... Necesito... ¿Quieres un pico de hierro tú también? No... De hierro si... O sea... Ahí te he dejado los lingotes... Y me voy a hacer también una espada... Ya que puedo... Muchas gracias crack... ¿Cuántos te he dado? Dos o tres... Y también me hice una espada... Vale... Vale... Te he dado cinco entonces... No te engañes... Si, si, si... Vale... Mira... Ya es del día... Vamos a ir a la... A la mina... Yo... Yo vi cinco... Pero dije... No... Soy estúpido... Y se cuenta mal... Así que... Espérate... Me estoy reorganizando todo esto... Yo también... Inventario... Ay mía... El que se reorganizaba el inventario... Que le llamaban... A ver... ¿Por dónde está tu huevo? Porque no me di cuenta... Dame un segundo, dame un segundo... Vale, vale... Ostia... Espérate... Que tengo un carbón aquí... Del que he hecho... Y puedo llevarme un poco... Vale... Me llevo esto... Me llevo esto... Y hacemos aquí... Uy... Me cago en todo... Hacemos aquí antorchos de carbón... Vale... Vale... Ya me vale... Ya me vale... Que tengo 64... Vamos... Vamos a tu cueva... Venga... Voy... 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 Voy bajando... Bueno... No voy bajando... A lo mejor tiene estos caminos aquí... Y no sé dónde coño... Ni que ni yo me acuerdo dónde... Sí, sí... Por aquí... Por aquí... Pues eso... Lo que te digo... Que voy a poner el salto automático... Sí... Por aquí... Madre mía tío... Sí... No sé cómo has encontrado esto... Tampoco... Sí... Se había murciado... Sí... Hostia... Sí... Pueba natural... A los murciados no le dan nada... ¿Verdad que no? No le dan nada... 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 Creo que no... Se murió... No... Un poquito de experiencia... Lo que yo hago es... Siempre revisar primero todas las zonas antes de... De saquear... Pues voy revisando y yo voy picando esto... Y luego cuando quito... Ok... Aquí hay una caída... Así que ten cuidado... Vale... Pues... Eso... Nos haría falta un cubo... Y agua... Pero es que aquí no... Ahora mismo no podemos encontrar agua... ¿Sabes? Aquí donde está marcado la... 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 Antorcha... Así... Es porque hay una caída... Vale... 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 Pues que creo que sí... Que has puesto el juego en plan... Mira... Aquí todo lo de... Todo lo de hierro que hay aquí... Venga... Baja aquí... Baja aquí conmigo... Y picamos aquí... Ya va... Ya va... Que yo estoy... Lava... Y agua por aquí... Nos hacemos un cubo... Y llevamos un cubo de lava... Luego ya veremos para qué lo usamos... Pero... De momento lo necesitamos... Vamos... Yo no sé para qué... Pero lo necesitamos... Yo estoy bajando por el agua... Ah... Vale... Vale... Yo tengo aquí también otra bajada... Luego nos vamos a perder... Ok... A ver cómo nos encontramos... Verás... No... Pues yo sigo las antorchas... Ok... Conseguí oro... Es que no voy dejando antorchas... Hostia... Pues muy bien... A ver... A ver... Ok... Vamos a necesitar... Bueno... Porque esto... De aquello que conseguimos un pico de diamante... Nos morimos chaval... Recuerda... Recuerda hacer una línea cuando consigues una... No hago mi pico... A la verga... Me caí... Me ha caído el pico... He pulsado el círculo... Ok... Aquí hay... Una vaina roja... Vale... Tengo... Y... Tengo oro... También... Y tengo lava por aquí... Y carbón... Tengo... Tengo... Ok... Ya me corté que esto... Piedra rojiza... Conseguí piedra rojiza... Uh... Eso es para los... Para los mecanismos... Si... A ver si hacemos alguno... Yo de momento... Lo voy a hacer es... Tapar esta lava... Como pueda... De donde viene esta lava... Primero... Hostia... De aquí... De aquí... Ok... Aquí hay hierro... Que esta cueva es muy grande... Tenemos que revisar primero un lado de la cueva... Y luego revisamos el otro... Pues vente aquí conmigo... A ver si puedes... En plan... Picando por las paredes... Voy que... Me metí en el agua... Y estoy saliendo y... Saliendo casi que me ahogo más bien... Así que... No seré el mejor... En mi casa... Si... 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 Ojo... Me he dejado el hacha dentro del inventario... Ahí está... Vale... Vale... Tengo hacha... Vente aquí conmigo... Oh... Un puto Enderman... Un puto Enderman... Un puto Enderman... O es que si... Está en todo tu camino... Está en todo tu camino... Camión... 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 Chuchu... Joputa... Camión... A ver... Que... ¿De dónde sale tanta lava? Tío... Verás como me caiga en la lava... Y me va a caer en todo... Es verdad... Lo escucho yo también... Creo... Si, si, si... Está cerca de nosotros... Vale... He tapado la lava... Si... No sé si es arriba o si es abajo... Pero... Ah vale... Abajo tengo un zombi... Que a lo mejor... Pilla como un tontito... Cuanto se vaya la lava... Va a pillar como un tontito... La lava... La lava es lo más lento que se puede... Esto tío... Ah... Estás aquí... Estás aquí... Sube por ahí... Estoy arriba tuyo eh... Si, si... Yo estoy... Estoy aquí... Revisando... Puedes picar en plan... Para tu izquierda... Ah... Hijo... Esta cueva es gigante... No, no, no... No vayas para allá... No vayas para allá... Es que... He visto yo esto... WTF... Y si he visto una flecha... Pasar para allá eh... O sea... Esto aquí... Lo tenemos que explorar... Pero ahora mismo no... Sube, sube, sube por aquí... Demon vuelve... Ya va... Espérate, espérate... Espérate... No, ok... Aquí... Aquí en este camino no hay nada... Así que voy a quitarla... No, no... Si hay... Si hay... Yo tengo un zombi aquí... Que a lo mejor... Pilla como un tontito... Cabrón... ¿Cuántos caminos hay en esta cueva? Hay muchísimos... Son las cuevas estas... Especiales... Las super grandes tío... Tú estás tranquilo... ¿Sabes? Ok... Conseguí... Hierro... Voy a picar hierro... Con tal de que no esté picando hierro... Y de repente salga... Lava... Yo es que... Mira todo lo que tengo de lava... Tío... En plan... Por aquí... Millones de cosas de lava... Y la lava... Lo lento que tarda en tirarse... Pues... Espérate... Me sale un zombi aquí... Me pilla como un poquito... Mira como pilla hasta ahora... Va a nivel 4... Vale... Aquí no hay nada... Ok... Que me estoy quedando sin... ¿Sin qué? Sin comida... Si te dije antes... Sin antorchas... Sin antorchas... Un puto creeper... Un puto creeper... Un puto creeper... Volvemos a la casa... Si eso... Y ya... Luego seguimos con la exploración... Yo... Yo volveré... Porque tengo que ver... Ajá... Pero no hay ni puta idea... Recuerdo como es el camino... Ok... Por aquí el antorcha... Pica para arriba... Ya está... Listo... Que aquí la verdad... Que hemos olvidado un poco... Hostia chaval... Que flechazo me lleva creo... Ah... No sé... Si... Listo... 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 Ya sé como es el camino... Siempre sigue las antorchas... Estás aquí... Joder... Estoy haciendo un daño de calidad... Oh... Eh... Aquí era para... Para arriba... Vale... Vale... Lo tenemos... Lo tenemos... Demon... Lo tenemos... Demon... Y... Aquí era... Por... Aquí... Sí... Toma... Campeón... No sé cuánto te faltan de corazones... Pero bueno... Es que yo tengo 50 y pico... Y me siento mal... No... Estoy bien... Yo ni siquiera... Estoy bien... Ah... ¿Es por aquí ya? No... No... Esto no es por aquí... Sí... ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo que eres por aquí hijo? Mira... Ah... Vale... Si yo fui el que creo este túnel... Vale... ¿Sabes qué podemos hacer? Ponerlo de madera... En plan la entrada... ¿Una puerta? Podemos poner una puerta... Taparlo aquí... No, no... Simplemente... Un trozo de madera... ¿Sabes? O dos... Aquí a los lados... No... Yo llego ahorita una puerta... Yo llego ahorita una puerta... Vale... 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 Yo pongo madera... Pues si acaso... ¿Sabes? Que no es muy normal encontrarse madera en una mina... Cuando te encuentras madera es porque hay gente en plan... O sea... De esta mierda... Y así podemos saber por dónde está el camino... De vuelta... Y en tu episodio... Mañana... Pues tenemos que... Tenemos que coger y hacer la casa... Y... Venir a bajar a picar más... ¿Sabes? Giro... ¿Qué? ¿Qué era lo que necesitaba? Ah... Necesitaba madera... Y necesitaba... Hijo... ¿Y dónde es? ¿Haste el carbón ese tuyo? Aquí lo tengo encima... Tíralo... Maldito esclavo... Y te tiro también huya... Que he conseguido 5... Vale... Voy a seguir metiendo hierro... Tengo 47... Hierro tenemos... Míralo... Genial... Eh... Voy a hacer otro... Otro horno... En unos minuticos... Vamos a estar súper armados... Si... Hago otro horno aquí... Y... Lo ponemos aquí... Y ponemos el hierro... O sea... El... El... El oro... Vale... Pues... Hasta aquí vamos a dejar el episodio... ¿No? Y ya mañana seguimos con el tuyo... Supongo... En el que haremos la casa... Y bajaremos a la mina... Deja de suponer cosas, hombre... Supongo... Supongo... Un saludo... Un saludo... Un saludo...